Exclusivo de Blake's Music punto net Hola amor Llevamos tiempo dándonos like Dame tu número, ¿dónde eres? Yo, esta jeva me gusta pila, pila Mira, mira, me contestó, me mandó su número Empezamos dándonos like Cuando subíamos fotos en Instagram Publicando una foto coqueta Y si mentiste yo no me pude aguantar Y rápido tiré por diez Y tú no tardaste en responder Mami, qué alegría Cuando te vi en persona supe que era mía Empezamos dándonos like Ay, 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 ay Empezamos dándonos like Ay, 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 ay Tú y yo empezamos gustándonos en Instagram Vi tus fotos y en persona te ves igual Comentario positivo, nada negativo Entendí que tus intenciones todas eran real Lentamente soltándonos La química fue creciendo Entendimos que esto iba funcionando Y hoy en día nadie puede separarnos Solo Dios Somos tú y yo Impresionante como nos conocimos Oh, oh, oh Somos tú y yo Nadie sabe, son cosas del destino Y comentaba cien por ciento el duro En todo lo que publicaba siempre le ponía asunto Empezamos dándonos like, dándonos like Terminamos despertándonos juntos Baby, yo te quiero, tú sabes que no es bulto Me dijiste que el que trate se va y lleva un insulto Yo no miro a otra, mis ojos son tuyos Tú sabes que eso es el hombre que te resultó Empezamos dándonos like, cuando subíamos fotos en Instagram Publicaste una foto coqueta Y si mentiste yo no me pude aguantar Y rápido tiré por dién Y tú no tardaste en responder Mami, qué alegría Cuando te vi en persona supe que era mía Empezamos dándonos like, ay, 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 ay Empezamos dándonos like, ay, 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 ay Me hipnotizaste, me enamoraste Viendo tu foto en toda parte Con ese efecto de las flores me mataste Me desesperé, tuve que tirarte Tú me gustabas, yo te gustaba Y veía los like que me daba Me emocionaba y eso me gustaba Y ahora que te tengo no me falta nada Ya no me siento solo Me tienes como el emoji con dos corazoncitos en los ojos Tú y yo contra todos Subamos una foto y pa' los envidiosos corazones rojos Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Yo no salía del IG Te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi Hasta que te conseguí Empezamos dándonos like Cuando subíamos foto en Instagram Publicaste una foto coqueta Y si mentiste yo no me pude aguantar Y rápido tiré por dién Y tú no tardaste en responder Mami, qué alegría Cuando te vi en persona supe que era mía Empezamos dándonos like Ay, 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 ay Empezamos dándonos like Ay, 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 ay Yo, Capuchino Baby Capuchino Baby Canchase Los de las motos Yadier Anibel Anibel Deddy E.I.M. Yo, Yikes Yo, Yikes Yo sí El equipo Jalapeno No duro Jalapeno, Jalapeno 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 Nosotros somos Jalapeno 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 Jalapeno